Hay un video impresionante. Impresionante. Hay una conferencia que la hace el Minrex, pero el que habla es el señor fiscal general de la República, creo. Y miren ustedes al punto que hemos llevado a la dictadura. Miren ustedes al punto que hemos llevado a la dictadura y como ellos mismos se van enredando en sus propias tesis, en sus propias teorías. Y estas mismas palabras que vamos a escuchar ahora son las que deben aprovecharse y llevar a más cubanos, a millones de cubanos a las calles a ejercer. Esto que está diciendo. Porque no le queda más remedio la propia dictadura, que es un derecho de los cubanos. Bueno, siéntense para que no se caigan. Siéntense para que no se caigan. No es Eliezer Ávila, ni es Otahola, ni es el Chucho, ni no, no, no. Es la propia dictadura la que ha tenido que salir a decir esto. Vamos a ver. No sé, algo que me parece claro, porque ha estado también en cierta matriz de opinión. Las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que está haciendo con eso, eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica. Eso no constituye delito, pero la cuestión aquí no ha estado. Ese es el fiscal general de la República de Cuba. Ahí está pasando algo internamente. Ahí está pasando algo internamente. Y perdóname que te lo diga y lo junte todo y junte a los cinco generales que han muerto. Lo junte con esta declaración y con todo. Ahí está pasando algo. Porque parece que fuera yo el que estoy hablando. Fíjate tú que el hombre dice. Díaz Canel saca a los comunistas. Dispuestos a todo y hay que pasar por encima de su cadáver para que la gente se exprese. Y sale el fiscal general y dice que eso es un derecho. Y que eso no es constitutivo de delito. Pero tienen las cárceles llenas de cubanos. Fíjate nada más que por estar sin un teléfono. Le fueron para arriba y lo cogieron. Ya no solo al que protestó, al que filmó, al que tiró una foto, al que lo publicó en Facebook. En cada escuela, en cada hospital, en cada tabaquería, en cada centro de trabajo. Están yendo Facebook por Facebook, perfil por perfil. Y tú el que ponga Patria y Vida. Todo el que ponga. Un fragmento del video de las manifestaciones. Todo el que ponga SOS Cuba. Lo están sancionando, lo están amenazando con expulsarlo del trabajo. Lo están haciendo firmar un papel y comprometerse de que va a quitar todo de Facebook y que va a empezar a poner Patria o Muerte. Y en medio de todo eso sale el máximo responsable del Ministerio de Justicia. Y te dice en tu cara a todos los cubanos. Que nada de eso es delito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que hay que coger estas palabras textualmente, ponerlas en el teléfono y hay que salir de nuevo a la calle toda Cuba. A ejercer el derecho de decir, no quiero más comunismo. No quiero más Díaz Caneles ni Castro en el poder. Quiero elecciones libres. Quiero democracia. Quiero paz. Desarrollo, emprendimiento, hospitales lindos, escuelas buenas. Pero en libertad. Como en todos los países lindos y libres del mundo. Basta ya de presos políticos, de represión, de miedo. No quiero vivir con miedo en mi país. Ya que ahora él sigue diciendo que las calles son de los revolucionarios. Ahorita voy a explicar eso. Y sale este señor, uno de los máximos dirigentes del país, dice que no. Bueno, que es un derecho de todos los cubanos constitucionalmente, como debe ser. Tomar las calles para exigir los cambios que estimen conveniente. Entonces. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedan? Todos los que están allí detenidos. ¿Cómo queda Cuba? Vamos a seguir escuchando. Inicié a manifestar. Algunas de las inconformidades van por ahí. No sé si tendrán o no razón también. Bueno, yo lo que he hecho es decirlo con mi inconformidad. No hice actos violentos. Yo no llamé al desorden, ni mucho menos. Sencillamente hubo gente, se ha dicho, desde la oficialidad. Y lo dicen las redes. Yo sencillamente estuve allí porque estoy inconforme con cosas. Esa persona, si se demuestra que es realmente esa persona. Esa persona. Lo digo desde mi apreciación individual. Bueno, lo que dijo fue que debe ser liberado. Esa persona. Entonces, vamos a ver. Porque acuérdense que esta gente lleva 62 años diciéndole al mundo eso. Que Cuba es una democracia. Hombre, hombre. En Cuba hay libertad de expresión. ¿Qué problema hay con eso? Y entonces dicen eso en esa conferencia de prensa. Pero en los centros de trabajo están diciendo otra cosa. En el noticiero están diciendo otra cosa. Esta conferencia de prensa. Yo no sé si la puso la televisión cubana. Porque esto es para los extranjeros. Pero yo sí creo que es bueno que el pueblo de Cuba escuche esto. Porque es más verdad. Es como debe ser. Es como debe ser. Que hay que coger ese videíto y salir para la calle. Oye, no tú vas a manifestarme. No, pero la calle para la revolución. No, mira. Mira, no, es mi derecho. Abajo, Canel. Abajo el comunismo. Es mi derecho. Interesante esto. Interesante esto porque ya los discursos empiezan a. Ya los discursos empiezan a. A ser relativos. En lo que antes eran implacables. Y eso es parte del cambio. Yo siento que este señor no quiere ser juzgado. Por crímenes de lesa humanidad. Si te soy sincero, yo creo que este señor no quiere. Se siente todavía joven. Siente que le quedan 30 o 40 años de vida. Tiene a lo mejor un sesentón. Que se yo. Y dice, chico, yo no quiero pasar el resto de mi vida en una cárcel. Por tanto, yo quiero que conste y que quede ahí en la historia que yo no soy de los que estoy llamando al combate y a la muerte. Déjame decir esto. Yo pienso que eso puede costarle. Pero recuerden lo que nos dijo Conte Agüero aquí cuando le entrevistamos a ese señor tan sabio. Bueno, el último converso. Eso es el más importante. O el más importante es el último converso. Analice bien eso y estúdilo para que entienda lo que eso quiere decir. Bueno, muere general cubano Manuel Lastres Pacheco. Este era el cuarto. Este era el cuarto. Y se acaba de sumar a la lista de fallecidos general de brigada Armando Choy Rodríguez, quien murió ayer en la noche 26 de julio. Este es el de anoche. Oye, están cebados los generales estos. Ese fue el cuarto. Ese estaba más flaco. Bueno. Esto es muy simbólico, señores, porque el problema es que lo que está muriendo es el 26 de julio. El 26 de julio. Que para que ustedes vean lo que es el karma y la historia. ¿Con qué empezó el 26 de julio a existir? Con muerte. El 26 de julio es la fecha en que un grupo de cubanos asesinó a otro grupo de cubanos y ese otro grupo de cubanos en represaria le cayó atrás y asesinó a otros más. O sea, el 26 de julio es la fecha de una masacre. Y como todo lo que empieza mal, pues mal termina. Todo lo que empieza con muerte, con muerte termina. Lo que está muriendo es ese ciclo. Está muriendo una etapa de la historia de Cuba. Está muriendo el miedo. Está muriendo el dolor. Está muriendo la violencia. Y está naciendo un nuevo espíritu, una nueva forma de construcción nacional. Yo lo decía en Washington cuando tomé la palabra allí. Que había que interpretar muy bien lo que significa esa frase que miles de cubanos llevaron en su pecho. En el mundo entero la llevamos a diario. Patria y vida. Hay que pensar qué significa patria y vida y por qué es diferente a patria o muerte. Ambos grupos de cubanos en esencia queremos tener patria y construir una patria. Y construir una patria. Pero hay dos vías diferentes para hacerlo. Los comunistas la quieren edificar sobre la muerte. Sobre la muerte emocional y física. Porque eso es lo que hace la represión. Matar emocionalmente a los pueblos. Las personas que somos de patria y vida. que fueron dos palabras inmejorables exactas para resumir lo que por años hemos venido proponiendo. Es una manera distinta de hacer política, una manera distinta de hacer economía, una manera distinta de construir consenso nacional. Y es sobre la vida, pero la vida, esa palabra vida contempla muchas cosas. Es el fin de la oscuridad y la violencia. Es el inicio de la civilidad, el respeto, la democracia. De dirimir nuestras diferencias ante la ley. En el parlamento, en la televisión, en la radio. Expresar toda nuestra diversidad de opiniones sobre todos los temas, los conservadores, los liberales, los pro aborto, los no aborto, los activistas, la derecha, la izquierda, todo el mundo. Pero bajo un pacto nacional que defienda la vida. Que defienda los derechos humanos por encima de todas las diferencias que podamos tener los cubanos, tenemos derecho a la vida, a la prosperidad, a la paz, al respeto a las calles, a las instituciones, a las playas. Al comercio. A la propiedad. A hablar, a pensar, a estudiar, a trabajar. Esa es la diferencia fundamental de la propuesta de patria y vida. Con patria o muerte. A la propiedad. A la propiedad. A la propiedad. A la propiedad. Gracias por ver el video.